Canciones de extremo duro, internet es más usado, hay móviles con cámara y cada vez más chivatos. Discos del canto del loco, moratinos retirado, Rita Barberá borracha y el Ronaldinho marcando. Se aman Felipe y Leticia, hay un bodorrio de estado, petan índices de audiencia, culebrón televisado. ZP es el mismo perro, distinto collar llevando. Alguna cosa hizo bien, tampoco quiero negarlo. Está la ley del divorcio, la sociedad progresando, matrimonio homosexual y se combate el maltrato. Siguen saliendo más leyes, luego la ley del tabaco, mal momento para puros y el paquete de educados. Una mezcla de culturas, migrantes subsaharianos, también de Europa del Este y latinoamericanos. Demasiada inmigración, dicen algunos pavos, ven otro color de piel y se sienten indignados. Tanta inmigración no hay, que no se molesten tanto, que en la valla de Melilla se reparten pelotazos. Ojalá hacer intercambio, saldríamos beneficiados, acogiendo a los migrantes y a los fachas expulsando. De hecho, siguen siendo muchos, todavía se adora a Franco, la cabra de la legión continúa desfilando. También quedan coches bomba, guerra sucia al pueblo vasco. Fernando Grande Marlasca las torturas amparando. Fracasa el plan Ibarretxe del nacionalismo vasco y además varios partidos han sido ilegalizados. Represión inesperada con el jueves secuestrado, un chiste sobre monarcas puede salirte muy caro. En cambio a malos gestores todo les sale barato. El accidente de metro en Valencia no pagaron. Opa, yo viace en Correa. Fernando Alonso ganando. Pago a sol en el All Star y gente tuneando al carro. Adolescentes en Twenty, en la tele linternado. El programa de Ana Rosa, Camela sigue sonando. Son los tiempos del Messenger, las frases en el estado, que parecen ser sacadas de revistas como Bravo. Miguel Bosé gana el premio a mejor disco del año, aunque yo creo que el mejor fue vivir para contar. Cada vez más videojuegos, pero videoclubs cerrando. Porque ahora está el emule a las gae desafiando. Para eso fue la ley Sinde, mas nos estamos adelantando. Todavía Zapatero está en su primer mandato. Y pasando a 2008, el segundo va llegando. Compasión de Gavilanes y los platos de Arguiñano. Los artistas de la ceja sudaban mucho del paro. Se vendieron al PSOE. Supongo que algo sacaron. Llega la temida crisis. ZP la va negando. Hasta que no puede más y termina confesando. La burbuja inmobiliaria de repente ha estallado. Zapatero pierde el culo por rescatar a los bancos. Llega la ley del aborto. Los meapilas indignados. Esto es un pequeño acierto, pero no camufla el paro. Por eso hay muchas protestas. Porque estamos indignados. Y se llenan muchas plazas el día 15 de mayo. Hartos del bipartidismo nos sentimos engañados. Y protestas pacíficas son respondidas a palos. El panorama revuelto. Nueva ley antitabaco. Apartamentos precarios y más gente sin trabajo. No todos son malas nuevas o estaríamos acabados. Ed abandona las armas después de 50 años.